La historia cafetera de Colombia es el motivo de visita de muchos extranjeros a nuestro país. En Fredonia encontramos una hacienda que ha hecho de su paisaje cafetero la mejor excusa para atraer el turismo en la zona. La historia de Hacienda Santa Isabel se remonta a más o menos hace unos 40 años. Cuando se piensa en volver a esta tierra o este sector del suroeste cafetero, queremos mostrar todo lo que es el proceso cafetero y esto bonito de la tierra porque desde el eje cafetero de lo que es suroeste y Fredonia como tal, fuimos uno de los pioneros cafeteros dentro del país y queremos remontarnos a toda esta parte antioqueña donde le queremos mostrar tanto al extranjero como a toda la parte colombiana qué es lo que hacemos, de dónde viene ese café, que se toman en las mañanas en su taza, que es ese proceso bonito que se tiene dentro de Santa Isabel. Tenemos, aparte de eso, unos entornos, unos espacios donde ofrecemos ciclomontañismo, parapente, tenemos una parte de entornos o balcones que se han creado para ver las hermosas vistas que tiene Antioquia y este suroeste. Desde esa parte venimos avanzando también con el hospedaje. Un hospedaje antioqueño, no somos cinco estrellas, pero queremos evocar eso a todo lo que los abuelos y padres vivieron y que la gente esté en ese entorno, que lo quieran acoger. Gracias a las redes sociales han podido mostrarle al mundo la riqueza cafetera de Fredonia y las actividades turísticas para realizar aquí. Uno se sigue asombrando porque digamos que vos vivís en Medellín, siempre estás rodeado de edificios, siempre estás rodeado de toda esta parte y venís acá a desconectarte. Hay algunas zonas en las que vos vas a ver que estás como si fueras en el Amazonas, entonces te desconectas totalmente y no sentís que estás aquí en Antioquia o que estás tan cerquita pegado a Medellín. Entonces es una experiencia novedosa, es una experiencia que te llena de otros sentimientos y que te hace desconectarte totalmente de lo que tenés allá en la ciudad. Vengan y conózcanos, miren este proceso tan bonito que tenemos con el Coffee Tour. Acá esta es su casa, las puertas están abiertas para todos y bienvenidos.